Cargados de medallas llegaron a la ciudad atletas que participaron de festival internacional que se desarrolló en Medellín. Bueno, 13 deportistas de Barranca Bermeja estuvieron representando a la ciudad y al departamento en un campeonato internacional llevado a cabo en la ciudad de Medellín, el día 5 y 6 de mayo. Estos 13 niños tuvieron 10 medallas de oro, una de plata y dos de bronce. La representación fue muy buena, estamos demostrando que en Barranca Bermeja hay mucho potencial atlético, hay que seguirlo cultivando, hay que seguirlo trabajando y esperamos seguir participando, que la federación y la liga nos den la oportunidad de seguir llevando a los niños a estos eventos que dejan muy en alto a Barranca Bermeja y a Santander. El profesor además sabe que este tipo de festivales les ayuda a medir el rendimiento actual en el que se encuentran los deportistas. Nos pudimos medir allá con potencias en el atletismo como Curacao, Aruba, Trinidad y otros países, esperamos que los niños pues hayan tenido esta satisfacción y hayan tenido esta experiencia que les va a servir mucho en su crecimiento personal y deportivo y ahora nos preparamos para otros eventos del calendario nacional con algunos de estos niños que participaron en este evento. Luego de esta destacada participación estos menores se preparan para seguir afrontando torneos de talla nacional. Gracias.